Hablemos de integración, bueno, dejemos de lado a aquellos que vienen con recetas que han fracasado y que no les interesa ni a lo más mínimo la integración. Pensemos la integración desde otro lugar y creo que ese es el valor simbólico, político de haberse levantado y no escuchado a Pamela Cox en la cumbre iberoamericana. Y creo que tenemos una oportunidad, por supuesto, única con este conjunto de gobiernos que reitero, son muy disímiles, muy heterogéneos, con muchísimas diferencias, pero que sienten la necesidad de que hay que caminar en un determinado camino, en un determinado rumbo. Creo que somos parte de este camino y creo que tenemos que caminarlo y exigir más, no conformarnos con pequeñas medidas. Las oportunidades en la historia no se repiten muchas veces. Hoy hay una gran oportunidad para exigir más y creo que ahí está el valor simbólico de lo que hizo Rafael Correa. Con el tiempo, el Mercosur fue, de alguna manera, con ese eje arancelario, con ese eje comercial, creando más instancias de diálogo. Y cuando se estaba en ese proceso es que vino el shock del fin de siglo. Y después viene el 2003 y 2004, que es cuando empiezan a cogobernar cada uno de su país, Kirchner y Lula. Y ahí se vuelve a prender una luz, porque Kirchner y Lula acordaron de qué manera querían la integración. Y era una integración mucho más cultural y mucho más política y mucho más protagonizada por los pueblos. Y ahí está el nuevo Mercosur. Está muy bien que una sur tenga la energía, el consejo de defensa, que no se trata en otras áreas, la cuestión del Banco del Sur, los fondos anticíclicos. Y el tema de la defensa tiene que ver al... tiene que estar relacionado con lo que decía al principio, lo de la paz, la preocupación por la paz. Y es muy bueno el mecanismo que tiene una sur de alerta temprana y de mecanismo rápido de convocatoria de presidentes. En el desarrollo de nuestros países, así como hay democracia, que es enormemente mejor que los autoritarismos monstruosos de la dictadura que teníamos hace más de 30 años, tiene que estar la paz, porque la paz es lo único que garantiza el progreso, el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Me parece que es cierto que América Latina reconoce una comunidad de pasado y creo que el desafío más fuerte del que hoy se trata es tratar de seguir construyendo una comunidad de destino. Creo que en eso estamos, creo que hay que aprovechar este momento político excepcional para que, cuando, esperemos que nunca llegue, llegar a existir algún momento político adverso o llegar a venir algún momento político adverso, el nivel de desarrollo de esos lazos de insegración sea tan fuerte que no puedan ser disueltos.